Con su sentimiento y con su voz Te amo con toda mi alma Siempre he querido recordarte Mi alma rosa en pedazos Me pide que no me olvides Darías todo a mi vida Para que también me quieras Muy tarde llegue a tu vida Lo invito a ti así Maldito sea el momento En que te he conocido Mi vida ya te pertenece Yo no sé cómo apartarla Maldito sea el momento En que te he conocido Mi vida ya te pertenece Y no sé cómo apartarla Siempre te amaré amor mío Así pasan los años Asumiendo que estés Recuerda cariño mío Que te has hecho mi amor y mi corazón Un amor puro y verdadero Te amo con toda mi alma Siempre he querido recordarte Mi alma rosa en pedazos Y pide que no me olvides Y pide que no me olvides Darías toda mi vida Para que también me quieras Cuidarte y llegue a tu vida Lo invito a ti así Maldito sea el momento En que te he conocido Mi vida ya te pertenece Y no sé cómo apartarla Maldito sea el momento En que te he conocido Mi vida ya te pertenece Y no sé cómo apartarla ¿Dónde están esos momentos Tan felices que vivimos? Ruego a Dios para olvidarte Y nunca más recordarte ¿Dónde están esos momentos Tan felices que vivimos? Ruego a Dios para olvidarte Y nunca más recordarte Echa paso, echa paso, echa paso Gis, jaz, gis, jaz Así, así se baila Y siempre recordando A don Agustín Salazar Vive en el corazón De toda la familia Señorar Toribia Alberto Díaz Jailer Caballero Y nos vamos allá Un tan querido Para la señora Gladys Hilario Enjauga Rinconcito de mi valle Música Dicene Reyes ¡Gracias!